G. Padilla, el profesor a través del filtro, en esta ocasión el análisis va para uno de los mejores jugadores en la historia boricua y para mí el mejor jugador que ha pasado por la NBA de sangre boricua, J. J. Barea. Tuve el privilegio de guiar la carrera de ese individuo de punto A a punto B. Entre medio, mucha gente lo ayudó. El que le guió el camino. Oye, no se moleste conmigo, Mabrón. Fui yo, G. Padilla, el profesor o clínico. En el año 2000, el señor Flor Meléndez me llamó a mí. No lo llamó usted, me llamó a mí. Y yo siempre le di el crédito. By the way, Flor, saludo donde quiera que esté. Te sigo. Esos homenajes, todos merecidos. La leyenda del básquet boricua. Pues ese individuo fue el primer coach mío, el que me dio la oportunidad, el que me dio, Gidel, hoy vas a empezar con Ponce. Y a mí me temblaban las rodillas. Pero, ¿cómo que va a empezar? Vas a empezar. Raymond Goss no va a jugar. Gracias, Flor. Otro de mis maestros. Él me dijo y me habló de José Juan Barea. Me dijo, Gidel, tengo un chamaquito. Es bien bajito. Pero juega. Cuando yo fui a Moró y lo vi en el corrido, yo le digo, Flor, pero es que está más bajito que un secreto. Él me dice, está bajito, está bajito. Y él, pero juega. En aquel entonces me daba como 5 o 6. Desde ese entonces me uní a Mayagüez y lo seguí de cerca. Jugamos uno contra uno, vacilamos de la vida, conocí a su mamá, a su papá. Hicimos una hermandad en uno de los mejores equipos juveniles en la historia boricua, posiblemente. Estaba Bimbo Carmona, Ángel Basayo, Jesús Verdejo. ¿Quién no estaba? Iván López, José Juan Barea, Junito, Elige Flor. Y siguiendo la carrera de esos juveniles, me doy cuenta que tenía dos movimientos, que todavía los tiene. Y este chamaquito fue jugar en B.A. Empezó la asesoría y su vida y su trayectoria, ustedes la conocen. Llegó a la NBA, no fue draftiado. Y muchos me han preguntado, pero oídale, José Juan Barea. Es el mejor que Carlos Arroyo. Mira, y esto y lo otro. El filtro habló. José Juan Barea es el mejor puertorriqueño en la historia boricua. En haber jugado en la NBA. Su consistencia. No solamente su consistencia. Va en desventaja. Probablemente José Juan es el único blanco, menos de 5'11". En la NBA saliendo del banco, promediendo consistentemente entre 10 a 11 puntos. Su asistencia casi 6'11". Su asistencia casi 6'. Saliendo del banco. Posiblemente jamás veremos otro José Juan Barea en la NBA. Es único en su clase. Es como A.I. Alan Iverson. Único en su clase. Pues eso es José Juan Barea. Para mí es un orgullo increíble porque el equipo de Dallas ha drafteado jugadores en esa posición. Smith Jr. ha traído a Yogi. Ha traído el point guard nuevo que posiblemente va a terminar siendo el mejor jugador de ese equipo. Y José Juan Barea encuentra minutos y minutos de calidad en el año número 13. No tiene el físico, pero mira. Así de grande, así de grande, así de grande. J.J. Barea. Está teniendo un año de ensueño. Posiblemente conocía gente libre. Me le añadan cuatro o más. Y lo dice el filtro allí Padilla. Hoy, apúntalo. Hoy lo dice el filtro. El profesor va a ser el primer coach puertorriqueño en la NBA. Una vez se retire. You bow to me.